Este vehículo llamado Elevate combina la tecnología que se encuentra en los coches eléctricos con la de los robots para atravesar el terreno más allá de las limitaciones de los 4x4 más preparados. Un prototipo de walking car creado por Hyundai que puede caminar o incluso trepar por un terreno peligroso para llegar directamente a las personas heridas o perdidas. Este concepto enfocado en el rescate se basa en una plataforma modular EV con capacidad para cambiar a diferentes cuerpos en distintos usos específicos. Algo que le permite contar con una capacidad única para moverse como los mamíferos o los reptiles en cualquier dirección. Las patas robóticas también se pueden plegar hacia arriba donde se corta la alimentación de las juntas y el uso de un sistema de suspensión pasiva integrado maximiza la eficiencia de la batería. Todo esto permite que el Elevate de forma autónoma conduzca a velocidades de autopista como cualquier otro vehículo pero que también escale una pared, supere una zanja o camine a 5 km hora en terrenos irregulares manteniendo siempre su cuerpo y pasajeros completamente nivelados.